Soltero, 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 así me quedo, solito sigo haciendo más dinero. Soltero, 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 soltero Y vete ya de acá, no quiero más tu abrigo. Vacila este mambo, sé que todos te están gustando. Soltero la mano en alto, que esto recién está comenzando. Vacila este mambo, sé que todos te están gustando. Soltero la mano en alto, que esto recién está comenzando. Soltero, así me quedo, y en la calle bebecitando certero. Soltero, así me quedo, y solito sigo haciendo más dinero. Solterito me quedo yo, ya no quiero más de tu amor. Por la calle con mis panas vacilándome va mejor. Y que se vaya, y que se vaya, que ahora solo busco dinero y fama. Y que se vaya, y que se vaya, que ahora solo busco dinero y fama. Vacila este mambo, sé que todos te están gustando. Soltero la mano en alto, que esto recién está comenzando. Vacila este mambo, sé que todos te están gustando. Soltero la mano en alto, que esto recién está comenzando. Soltero, tú sabes, hago más dinero. Desde los callejones al mundo entero. Es que andamos como John, viajando sin ver. Tanto quieren encontrarlo, nos los dejamos ver. Ando con Dios y el demonio no lo pueden creer, que tiran la vela, la habitamos sin querer. Soltero, tú sabes, hago más dinero. A todos los que me quieren también los quiero. Dios y el me bendice ser el primero, desde los callejones al mundo entero. Es que andamos como John, viajando sin ver. Tanto quieren encontrarlo, nos los dejamos ver. Ando con Dios y el demonio no lo pueden creer, Que tiran la pelada, la habitamos sin querer Soltero, así me quedo Y en la calle bebecitando Soltero y soltero Así me quedo Y solito sigo haciendo más dinero Oye, y esto es En la music del flow El que se reporta Y esto va Pa' todos esos mamberos Y pa' esos solteros y las solteras Yeah, yeah De Turin Turán, Corona, Corona Baby Estamos ready, estamos ready Dímelo a Dan la amenaza Oye, baby, estamos gay Coque la super letra Oye la Campo Rekord Tú y tú, el menor Los piantes, los mafios gay